Música Hoy vamos a preparar una mega tostada de pan de ajo super cremosa Entonces los ingredientes que vamos a necesitar es pan, yo en este caso voy a utilizar una mega rebanada Pero podéis utilizar el pan que mejor os venga Mantequilla, tendrá que estar a temperatura ambiente, yo la he sacado hace una horita Y todavía queda una hora de preparaciones, así que estarán un par de horas fuera de la nevera Dos cabezas de ajos, en mi casa son muy chiquititas, pero bueno si son más grandes podemos poner una cabeza y media Perejil fresco, queso mozzarella rallado, sal, aceite de oliva virgen extra y pimienta Lo primero que vamos a hacer va a ser preparar nuestros ajitos Van a estar horneándose durante una media hora, 40 minutos Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser, retiro el pan del medio Cojo un cuchillo Y tendremos que retirar lo que es la punta de la cabeza, vale, con mucho cuidado Vale, así es suficiente que se vea el inicio de los ajitos, vale, con la otra cabeza hacemos lo mismo Vale, perfecto, más o menos ya os digo Vale, entonces ahora iremos a por papel de plata Pondremos nuestras cabecitas de ajos Le pondremos un chorro de aceite de oliva virgen extra Por encima de nuestras cabezas de ajos Perfecto Un poquito de sal Y un poquito de pimienta negra Vale, y ahora lo único que tenemos que hacer es cerrar todo esto bien Y lo llevaremos al horno durante una media hora, 40 minutos a 200 grados Durante estos 40 minutos que tenemos nuestros ajos en el horno Lo que podemos ir a hacer para avanzar será lavar bien nuestro perejil Vamos al grifo Vale, y si sois como yo, que no soy una profesional de los cuchillos Lo que haremos será poner en nuestra picadora las hojitas de perejil Las ramitas no, vale, iremos echando solo las hojitas Muy importante lavar bien el perejil También lo podríamos hacer con perejil seco, pero bueno, no queda igual Vale Yo voy a cortar, no lo vamos a utilizar todo, pero bueno Corto de más y así ya lo tengo para otra cosa Si cae alguna ramita pequeña no pasa nada, eh Lo que lo queremos es una mega rama Vale Más o menos Si vemos que hay alguna hojita fea, la sacamos Por eso digo que es muy importante lavarlo, porque puede que venga con algún bichito Vale, ya está, yo no voy a poner más Retiro los palitos Enchufamos nuestra máquina Tapamos Yo la tengo un poquito mojada, porque la he utilizado hace un rato Estaba recién limpia Enchufamos Y trituramos Si vemos que se han quedado las hojitas muy para arriba Con algún utensilio Las empujamos para abajo Para que acabe de picarlo bien Vale, uf, esto huele súper fuerte Ya os digo, eh No lo pondremos todo porque Huele muy fuerte Que le dé el toquecillo, pero no se coma el sabor de todo Y volvemos a triturar Vale, pues ya tendríamos nuestro perejil picadito Mientras se acaba de cocinar los ajos en el horno Cortaremos la mantequilla Que ya lleva un par de horas fuera de la nevera Como veis está blandita Que es la textura perfecta que necesitamos Y vamos a utilizar la mitad ¿Ves? Perfecto, está súper blanda Entonces, para ayudarnos luego a enchufarla La cortaremos en trocitos Perfecto Y la vamos a incorporar en el recipiente Donde añadiremos todos los ingredientes Vamos a hacer con las manos Las tenemos limpias Perfecto Retiramos la que nos ha sobrado Y ya tenemos la mantequilla que vamos a utilizar aquí Podemos ir adelantando nuestra receta Preparando el resto de ingredientes Ya tenemos aquí la mantequilla cortada a trocitos Añadiremos un poquito del perejil Que habíamos cortado anteriormente Un par de pellizquitos Vale, así perfecto Y empezaremos a chafarlo Perfecto, ves que está el bandito y no cuesta nada Vale, si vemos que falta perejil Añadimos un poquito más Esto es al gusto Vale, chafamos un poquito Añadiremos el queso mozzarella Perfecto Lo removeremos bien Esto es para ir avanzando Mientras se acaba de cocinar el ajo Que le quedan ya un par de minutillos Esperaremos a que se enfríe un poquito Para no quemarnos Y listo Vale Es así la mantequilla Es muy fácil de manejar Porque está a temperatura ambiente Pero no la queremos líquida Vale, no sirve ponerla en microondas Porque si no, no la podríamos soltar Ahora para que esté todo más cremoso todavía Echaremos un chorrito de aceite de oliva Vale, perfecto Un buen chorrito Seguimos mezclando Nos falta todavía el ingrediente estrella Pero bueno, ya lo dejamos todo medio listo Mirad que pinta va teniendo Y ya vamos a sacar nuestros ajos del horno Los voy a dejar diez minutitos enfriarse Para no quemarnos Vale Retiramos Y vamos a por nuestros ajitos Aquí tenemos nuestros ajitos Recién salidos del horno Mucho cuidado de no quemarnos Pero yo como soy una impaciente Pues no puedo esperar Esto huele de maravilloso Y tiene una pinta espectacular Nada, los dejamos enfriar un poquito Para no quemarnos Y los sacamos de la piel Vale Le dejó pasar tres o cuatro minutos No están fríos del todo Pero bueno Vamos a seguir Porque no puedo estrarlo Aquí tenemos nuestra mezcla Cogemos la cabecita de ajos Estrujamos Voy a coger un papel para no quemarme Vale, a ver si lo puedo hacer Y que lo veáis Chapamos la cabecita de ajos Y como veis Sale toda la carne de los ajos Y esto está Me estoy quemando Esto está espectacular Mira yo Me voy a ayudar Bueno, con las manos Veis Van saliendo los ajitos Esto está buenísimo Y además Así que ha cocinado Ya no repite de la misma manera Que si te comes una lioli Con el ajo crudo Uf, estoy quemando Esto se tiene que hacer en frío Pero bueno Yo porque soy masoca Y no me puedo esperar Vale Vamos sacando así Los ajitos Uf, como quema Vale Una cabecita Nos queda esta En vez de chapar Lo que voy a hacer Es retiro la piel Que me quemo menos Y saco los ajitos Buah, buenísimo Es que simplemente Una tostadita Con un poco de aceite Y este ajo untado Brutal Buenísimo Y yo lo he hecho en el horno Porque luego la tostada Que voy a hacer No me cabe En la air fryer Si no en la air fryer También podéis hacerlo Perfectamente ¿Ves? Lo que os decía Cuando el ajo está todo cerrado Pues por mucho que chapes Cuesta más de salir En cambio Con el cortecito Que lo hemos hecho antes Como ya está La piel abierta Pues es más sencillo Pero bueno Yo en lugar de chafar Estoy abriendo las pirecillas Y sacando el ajontero Porque así no me quemo Ya casi tenemos La segunda cabeza Perfecto Pensaba que saldría Menos cantidad Porque eran dos cabecitas pequeñas Pero que va Perfecto, perfecto No nos dejemos ningún ajito Esto es un manjar Vale, pues retiramos Las pirecillas Y ahora Le echaremos Un poquito de sal Y este sal rosa Que lo podéis utilizar La que tengáis Perfecto Un poquito más de pimienta Espectacular Y ahora Pues acabamos de chafar Esto que estamos haciendo Aquí en el cuenco Que lo estamos chafando A mano Lo podemos hacer Perfectamente En la picadora Donde hemos Picado el perejil Al principio Lo metemos todo ahí Lo trituramos todo Y mucho más sencillo Vale, ya lo tenemos Todo mezclado Y ahora pues Untaremos El pan Madre mía Que pinta Sí que una pinta Espectacular Vale Yo en este caso He cogido una rebanada De pan Como si fuera Pan de Pallés Pero Es más cuadrado Vale Aquí tenemos Nuestra mega rebanada Y ahora Con la ayuda De una cuchara Ponemos La mezcla Que hemos hecho Bien generosos Tiene que estar Toda tostada Bien untada Y repartimos Esto está Espectacular Y también El queso hará Que le dé Una cremosidad Una buena capita Vale Yo lo voy a poner Creo que Un pelín más Por aquí Por los bordes Buenísimo Una vez Tengamos Toda nuestra rebanada Bien untada Nos la llevamos Al horno A 200 grados Durante unos 10 minutillos O cuando veamos Que ya esté dorada Vamos a ello Y aquí tenemos Esta súper Maravillosa Mega tostada De pan de ajo Que espero Que me dejéis Un mega like Porque esto Es un recetón Que está brutal Si podíais Oler Cómo huele Mi cocina Vamos Espectacular Estoy hasta salivando Vamos a cortarla Y vamos a probarla Todavía está muy caliente Pero como sabéis Soy muy impaciente Y no puedo esperar A probarlo Vamos a ver Cómo está esto Mega crujiente Buah Espectacular Esto está Mirad Buah Buenísimo Pues nada Vamos a probarlo Mirad Mirad Que rico Y nada Que aproveche Ves 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 Ves